¿Sabías que la rata topocalva es casi ciega? En compensación a perder casi la vista por vivir en la oscuridad, tienen un olfato y oído súper potentes. Estos tienen un sistema jerárquico igual que el de las hormigas o abejas. O sea que hay una reina, obreros, que son los que consiguen comida y soldados que defienden los túneles de sus madrigueras. Estos se alimentan de tubérculos y raíces, por eso algunos granjeros los consideran una plaga. Pueden llegar a vivir hasta 30 años y las hembras son fértiles toda su vida. Son el único mamífero con esta capacidad. Se cree que las hormonas en la orina de la rata topo reina vuelven estériles a las demás hembras y algunos machos. Cuando la reina muere, al no haber más orina, vuelven a nacer hembras fértiles y estas pelean a muerte para ocupar el lugar de la reina. Al llegar a ser reina, el organismo de una rata topo hembra cambia. Las madrigueras de estos animalitos llegan a tener entre 3 y 5 kilómetros de longitud, llegando a tener mucho terreno que cuidar, por ende muchos habitantes. Las madrigueras de estos animalitos llegan a tener entre 3 y 5 kilómetros de longitud. Les two homosexualitos llegan a tener entre 4 y 5 kilómetros de longitud de longitud. Vamos a regresar al investigador de longitud.